No me olvides en el Facebook y verme en el Instagram Esta historia nunca tendrá final y tus experiencias siempre mías serán Y mientras todos nos están buscando, tú y yo son cerrados Siempre maldades, besos escondidas, donde tú no hago más compasión Donde tú haces por desde el cielo y yo soy ese típico que no pinta ni ruido Besos escondidas, hay confusión y salvo a negar Hay una mujer que nos mantiene hasta debes ser secreto Con lo que ahora sube la silla, no de sus escondidas